¡Vamos! 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 En todo momento, con sincero atención y de protección, son niños y ancianos. La mujer es gorda, un pueblo querido, se ofrece su amor, un pueblo querido, se ofrece su amor, marquillo, disco, peligro y oso, cuidamos los ojos, a esta ciudad, la llama flora, feliz de fiesta, que sea esta, de voto y paz, que sea esta, de voto y paz, que sea esta, de voto y paz. ¡Gracias!